Mi vida rindo a tus pies Tiempo de dificultad, te pondré en primer lugar Y yo por completo ante ti Jesucristo, eres la razón por la que vivo Jesucristo, eres la razón por la que vivo Tú eres la razón, tú eres la razón Tú eres la razón por la que vivo Tú eres la razón, tú eres la razón Tú eres la razón por la que vivo A mi lado siempre estás En todo tiempo y lugar Gracias a una plenamente en mí Nunca cambiarás jamás Ayer y hoy eres igual Tú siempre paras, siempre es infinito Jesucristo, eres la razón por la que vivo 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 Jesucristo, yo soy el camino Jesucristo, eres la razón por la que vivo La verdad y la vida, la vida y la vida La vida y la vida, la vida y la vida, si no es por mí Eres la vida y la vida, la vida y la vida, si no es por mí No por lo que pueda haber, yo vivo para ti Eres camino, vida y verdad, vivo por fe No por lo que pueda haber, yo vivo para ti Eres camino, vida y verdad, vivo por fe No por lo que pueda haber, yo vivo para ti Eres camino, vida y verdad, vivo por fe No por lo que pueda haber, yo vivo para ti Jesús, Cristo, eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo, eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo, eres la razón por la que vivo Jesús, Cristo, eres la razón por la que vivo